Porque he vivido ciertas experiencias, sobre todo desde que empecé a ensayar también, unas cosas bien raras, hasta mi mamá me llamó de España, mi mamá, para decirme que le había sucedido algo con un Buda que tenemos de madera, que es totalmente robusto, que de repente me llamó mi mamá y me dice que oye, no es por nada, pero le dije a Hansel, que es su pareja, que el Buda que tenemos en la sala estaba como doblado hacia adelante, después de años, que estaba haciendo como reverencia y me mandó una foto, o sea, una cosa súper loca, y luego al día siguiente el Buda estaba normal, recto otra vez y es un Buda macizo, o sea, hay ciertas cosas, esa es una pequeña cosa que les puedo contar, pero hay muchas más. Jorge, ahora sí, físicamente, ¿cómo estás? Bienvenido al Capitalino. Sí, exacto, oye, muchas gracias, de verdad, a todo el público, gracias a ti, mi hermano, ya habíamos tenido ya alguna entrevista, pero bueno, ya ahora, personalmente, gracias por venir. Hablemos de 2.22, ¿todavía estás así con la adrenalina, Mil? Pues ando con la adrenalina todos los días, porque todos los días aparece algo nuevo, te digo que el otro día se me cerró una puerta de la casa y dije, no, esto qué, o sea, ¿por qué hago esta obra y de repente empiezan a pasar cosas más raras todavía? Lo de mi mamá, que me llamó, lo del Buda, que dije, todo eso es cierto, pero sí, sí se siente una atención diferente en esta obra, comparado a las que he hecho en otros momentos, siempre es magia, ¿no?, el teatro, pero en este caso es magia y paranormal también. ¿Y cuál es la magia que tiene tu personaje en esta obra? Bueno, la magia que tiene mi personaje, que es lo que me gusta a mí, es que es una persona, bueno, él cree que es una persona muy limpia, que está por encima, no por encima intelectualmente, sino por encima en lo espiritual, una persona que ya ha conseguido alcanzar un grado de disfrutar el aquí y el ahora, el presente y tener la oportunidad de, sé que puedes ser muy diferente a mí, pero, va, voy a conocerte, ¿no? Pero en algún momento de la obra, que ya van a ver, se topa con pared y se da cuenta de que, ¡ay!, me falta el respeto a mí mismo, ya van a ver por qué. ¿Ese es el fantasma, el le faltó al respeto a él mismo? Ya van a ver por qué, algo pasa que me topo con mi realidad y sé que metí la pata y no era, no estaba en el grado de evolución que yo pensaba todavía. ¿Y cuál es el fantasma que persiguió a Jorge? ¿A Jorge? ¿A Jorge, Jorge, no el personaje? Jorge Loza, el que está en estos momentos aquí. Mira, hay varios fantasmas que me persiguen. ¿Como cuáles? Uno, que es muy bonito, porque hay fantasmas buenos y hay otros fantasmas que son energías un poco más pesadas. El bueno es mi papá que siempre me acompaña, entonces ese no quiero perderlo nunca. Y el otro creo que serían los problemas de la vida y lo duro que soy a veces conmigo mismo. ¿Cómo no me permito caer? ¿Cómo tengo que luchar? Porque la verdad siempre he sido un luchador nato, sobre todo por todo lo que he pasado con mi familia, por ir de un lado a otro para crecer y por mi sueño. Y eso a veces cuando eres muy disciplinado y quieres precisamente lo que estábamos hablando, decir a todo que sí, porque de verdad tienes mucha hambre, porque de verdad quieres hacerlo todo, a veces eso te puede matar un poquito mentalmente. ¿Hay algo a lo que le digas no? Pues hoy por hoy he tenido que aprender a decir que no. Creo que es una de las cosas que también es una gran ciencia, se lo recomiendo a todos. Yo no sabía hacerlo, tampoco lo sé hacer del todo bien, pero he tenido que empezar a hacerlo, porque a veces, aunque suene mal, hay que ser un poco egoísta en ciertos momentos de la vida con uno mismo. O sea, dedicarte a ti lo que te mereces. ¿Y a qué le dices no? Pues a qué le digo no, he tenido que ser, o sea, como tal, te diría que a personas tóxicas soy f*** en mi vida. ¿Eres supersticioso con esas cosas? ¿Estás preparado para lo que pueda aparecer por ahí? ¿Sabes qué? Ya la cara le cambió. No soy muy supersticioso, pero sí, como sí creo en cosas del más allá, y sí creo que hay unas energías que superan la realidad de lo tangible, lo que vemos aquí, que también son real, pues no me gusta hacer las cosas mal, entonces me dicen, oye, esto lo hiciste mal, y yo voy por la vida con esta inocencia, ¿no? Que siento que la inocencia esta te ayuda a veces. Pero si me dicen, no, tenías que haberlo hecho así, tal y cual, órale, pues ya te puedo. ¿Te voy a salir del círculo? Sí, pues yo lo voy a hacer. ¿Qué es lo que hago? Me salí del círculo, ¿qué hago? No, pues ahora ve y hace esto, y entonces cómprate una pluma amarilla para hacer, órale, pues voy a ir a hacerlo por si acaso. Cambiemos un poquito de proyectos. Estás en estos momentos con 2.22. ¿En qué más te vamos a ver en lo que queda de año o el próximo año? Pues mira, primero Dios, andamos con lo del tema de la música, que está siendo difícil de manejar, porque sobre todo nunca me había adentrado en la industria de la música. Como siempre digo, lo hago por hobby, pero nunca lo había hecho de un punto profesional así. Entonces, ahora que se me vino la oportunidad, dije, órale, pues vamos a hacerlo un poco más profesional. Si llega este tren, vamos a subirnos a ver dónde nos deja. Van a haber cositas con la música, primero Dios, pero aparte estamos haciendo castings para que vengan series, para que vengan cositas de cine, para que vengan novelas. No sé exactamente cuál todavía, no les puedo decir, pero en cuanto lo sepas, se los voy a decir. Y en esa faceta de la música, justamente hace una semana o hace algunos días, Wendy Guevara lanzó una canción, ¿te gustaría hacer un dueto con ella o con nosotros integrantes de la casa? Mira, yo estoy muy abierto, con Wendy en especial sí, porque yo en especial siento que me he llevado bien con ella. Sé que la quiero, se le quiere obviamente, sé que ella me quiso a mí también, por eso la decía yo siempre, pero es una tipaza, yo la verdad le deseo lo mejor, sé que le va a ir muy bien, ya le estaba yendo bien, ahora le va a ir mejor porque se lo merece. Con mi querido Nicola también y hay con otras personas que no me acercaría ahorita con tema musical, no por nada, sino porque han salido y no me han demostrado, si tú te acercas a mí y no te demuestro interés y al contrario te tiro feo, ¿para qué te vas a acercar a mí? Entonces la inteligencia emocional me enseña a mí a que no quiero hacer cosas con esas personas. Jorge, para finalizar, no es un secreto para nadie que tu relación con Fer, que es una de las más mencionadas públicamente. Las ventajas y las desventajas de salir con una persona del medio artístico. Pues mira, si te digo la verdad, yo siempre en algún momento tuve alguna pareja del medio y dije que ya no quería hacerlo público porque la relación se tornaba relación de todos menos tuya, al final es la relación de todo el mundo menos la tuya, cuando debería ser al contrario, debería ser tuya tu relación, ¿no? Pero en este caso creo que nos ha agarrado, por lo menos hasta ahora, nos ha agarrado a los dos en un punto de madurez muy bonita y a los dos en la misma sintonía. Entonces creo que en este caso estábamos sabiendo llevarlo bien, bastante bien. ¿Y aún no ha despertado el bichito por querer ser papá? Pues yo quiero ser papá desde hace años, lo que pasa que no me ha llegado el momento y también es una, ¿sabes qué, hermano? Hay que hacer una balanza bien cabr*** porque, claro, mi primer foco en mi vida es lo profesional y lo profesional me puede llevar al siguiente paso que es poder darle estabilidad a mi familia en el momento que la forme. Entonces, pero también a la vez, esa estabilidad, como dicen algunos amigos míos, nunca te va a llegar hasta lo que tú quieres porque cuando tengas un millón vas a querer diez. Entonces hay que encontrar el punto medio, yo creo. Cuando llegue y cuando sea el momento adecuado. Cuando llegue y sea el momento adecuado, yo creo que, pues cuando tenga que pasar, Diosito me lo va a mandar en el momento que diga, ¿sabes? ¿Estás preparado o no? Me da igual, te lo mando. Ahí te llegó. Exactamente. Jorge, pues éxitos en estos proyectos y por favor una invitación a que vengan y disfruten de 2.22. Claro que sí, familia, de verdad estoy muy agradecido. Gracias por su apoyo, me han apoyado siempre en todos los proyectos. Yo sé que este no va a ser menos y los súper invito a que vengan a ver 2.22, una historia paranormal, Teatro Shola, desde el 22 de septiembre, todo con 2.222. Y además te digo algo, mi cumpleaños es el 22, es mi número el 22. El 22 de septiembre. El 22, no, de enero, pero es el 22. Hay ahí un número cabalístico porque el ritual hicieron a las 12 y 22, la obra se llamaba 2.22, se estrena el 22 de septiembre, tu cumpleaños. El 22, nada, es una locura, así que con más razón tienen que venir y compartir esta historia con nosotros. Les mando un besote. Ahí está, nos vemos, chao.